A ver, a ver, relieve de doncella A ver, ese es el demonio Ahí vamos Ah, pero lo tengo que girar para que quede Y esta Relieve de ñora Mira ya, al toque What the fuck in the frogs? Pues yo la había puesto bien, ¿por qué no me la...? A ver, a ver, que le tengo que apretar F Ahí está Halo Semejantes entradas, ¿no? Los Dimitrescu ¿Te puedo echarme un clavadito aquí? Uy Te va a friar la agua, vamos Mete ahí a la mano para que te deshinche Vamos a ver señores Ya estamos ahí con los Dimitrescu Llegó el momento De ver pelos A ver, ¿qué es esto? Interactuar No me jodas, lo que quede a este cabrón Es muy impresionante Que vaya levantándolo del suelo Oh ¿Quién eres tú? Oh No eres local Incluso mejor ¿Qué? ¿Qué? La madre Miranda te va a amar Qué poderzote, es Magneto Es mi papá Pero si está cabrón O sea, su sueño está chido Y además su poder está verga Es Dross No me jodas, Dross No mames Ya no quiero ver La siguiente parte Lo que pasó en la tienda De Don Pepe Ya no quiero ver A la piñata de Moana Embrujada Uy, estoy escuchando los pelos Wow, wow, what the fuck My daughters and I Will live together Get out of the place Ugliest I want to see He's away Mami Mami Mami, shut the fuck up What? Where? You mean, you'll screw around with him in private Where's the fun in that? Give him to me And I'll put on a show that everybody can enjoy Oh, so gauche What do we care for bread and circuses? The man-thing's suffering is assured Yag, yag, as the man's dick is cut off in the castle Blah, blah, blah Mierde la verga en el castillo I've heard all your arguments Some of you were less persuasive than others But I've made my decision Heisenberg Ah, no mames, Heisenberg Mother Miranda, I must protest Heisenberg is but a child And his devotion to you is questionable Give the mortal to me Black Man And I will ensure he is ready Shut the damn OHM And don't be a sore loser mann Find her food somewhere else Quiet now, child Adult are talking I am the child? You're the one who's arguing What is хорошо You wouldn't know responsibilities If it was well Oh, keep calling One day your head will actually fit your ego Uh, fight, 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 fight My decision is okay There will be no wall No, yo quería ir con la señora, cabrón. ¡Vamos! ¡A huevo, a huevo! ¡Pues córrele, padre! ¡Corre, puto! ¡Corre, putito! ¡Ah! ¡Jesús Cristo! ¡Eso es correcto! ¡Corre por tu vida! ¡Me pusieron hasta un intercomunicador, güey! ¡Por acá! ¡Por acá, señores! ¡No mames! ¿Ese es? ¡No, es otro güey! ¡Puta, tremendo hostiazo! ¡Gracias! ¡No, no! ¡¿Me hiciste eso?! ¡No creo que alguien te siga hasta allá, güey! ¡Oh! ¡No, pues! ¡¿Estás vivo?! ¡Impresente! ¡What the fuck! Oh, man. Mira, por allá, por allá, por allá. Ahí está marcado la salida. Ahí está marcado, ahí está marcado. No tengo ganas de averiguar su... Uy, espérame. Si corro, se para. No, salía hasta con honores. Oh. Hijo de puta. Sube, sube, puta, sube. No, pues ya me hicieron carne molida, güey. Ahora sí que... No, pues la cagué. Has muerto. Eh, se lo copiaron al Dark Souls. Se lo copiaron al Dark Souls. Plagio... Así es. Plagio... Plagio de Dark Souls. La muñeca se ve cojible, güey. ¿A ti te gustó Cuties, no? Ya, me di cuenta, cabrón. Este güey es fan de Cuties. A ver, aquí va a salir este güey. No quiero ver la cinemática, güey. A Chile, no. 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 ¿Viste lo que hiciste, Carty? ¿Por qué esa partida ya la pasé? Vamos que morí. Este... Cuando me diste un beso... Le di un beso al micrófono. No. Le di un beso al chat. ¿Por dónde verga paso ahora, güey? ¿Por dónde verga paso, güey? Ah, mira. Aquí. Aquí. Ola, a ver, güey. Otra. Si. Tú que activas, ¿no? Se puede activar, ¿no? Taca, 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 taca. Haga, taca, taca. ¿Este freques tienen rosa? Ok. Ese pudo, mi amor Gracias, cabrón Que ya lo había leído O sea, ya lo había Descifrado cuando me lo dijiste Aún así, gracias Ese es Dimitrescu Está bien locote Está bien crazy Motherfuckers Se perdió tu loot A ver No, güey Ahí tengo todo mi loot Está de huevos, güey No me quitaron nada No, tiene una escopeta, güey ¿Se la quitamos? No Tíralo ahí Así, güey Al chile No hay pedo Ay, ¿dónde está Dimitrescu? Hola, de saludo No de mar What the fuck Oh, está la Dimitrescu, güey Por favor Ocupo Ocupo Señoras y señores Señores y señores No mames, Mr. Grasso ¿Cómo sabes mi nombre? No, Mr. Grasso Sales en el Resident Evil Quien invitó a la grasa Así es Mejorar armas Monedas del Duque Comprar objetos Mejorar armas Tengo O sea Mejorar las armas Cuesta como Su puta madre Al chile Duérmete, cabrón No tengo Güey Está bien caro todo What the fuck Una medicina Ay, tanta Dormir, güey Una ganzúa Señores Munición No quiero, güey Neta, no quiero Este vato Me quedo Oh Ah, sirio Para la escopeta Aquí Por lo como Amuleto Sí, puedo ver Por qué Estás interesado Bueno, pues no hay Nada Mira, este Está en cero Ah, no, pues no Vamos a meterlo Todo de una vez Pues no hay Nada Mira, este Está en cero Ah, pues Qué Qué loco, ¿no? Que este vato Me está dando cosas A cero pesos Con cero centavos Pues ya está Muchas gracias, caballero Buena día, entonces Muchas gracias, Mr. Grasso Hail, gracias, señores Vaya ¿Qué precio vale El costo De la escopeta? No sé, güey Pero me dieron Un colgante Ah, no Como en el Como en todos Los juegos Actuales Todos Twitches armas Tienen colgantes Solamente Quieren exprimir Dinero Oye, mi amor ¿Los verás A su YouTube? Sí Al ganarle Lil Vaya Pero voy a ver Cuánto puedo avanzar Hasta que den las cuatro Que es cuando llega Mi novio Que es el dueño De este juego Vaya Vaya pirata Vaya pirata No Cinco de enero El varón Madre 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 Reunión Con la señora Dimitrescu Vale Pues nada interesante Dime que me puedo casar Con la señora Dimitrescu Tres hijas Bella What Bella, Cassandra Y Daniela Ok Pues no hay nada Está cerrado Por dentro Tengo cuatro manos No mames Está de huevos Es Ok Aquí no creo que me ataquen Los lobos O sea Esto no tiene nada De pinta De que va a haber un lobo Esto tiene Esto sí tiene Toda la pinta De que va a haber Con un cabrón gigante Que todo el tiempo Va a estar atrás de mí Y me va a estar jodiendo Los huevos Nada Hay pinches ganotas De recuperar Las malvinas What the fuck Las malvinas Siguen siendo De Inglaterra ¿No? De Reino Unido Interactuar Oye Este es un objeto clave O sea Una disculpa Por mi ignorancia No sé mucho De la historia Argentina Aunque eso sea Un poquito de historia En general Este tiene dos partes ¿No? La parte de arriba Y la parte de abajo Ah no Nada más es una Ok Vamos a ver Un artesano Al final del siglo XIX Llamado Norshtain Fue el creador de eje En su tierra Exiliado Viajó por lugares Hasta que se Asentó en una remota Aldea Norshtain Creó cuatro laberintos El castillo De la casa De la colina La gloria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola De la sien Y se voló los sesos Cada laberinto Es única Y requiere su bola mental Correspondiente Para protizarlo Además Desde ahora Empiezas Que son cuatro Esposas de Norshtain Chicas madre Ahí está la verga Ojalá Lady Dimitrescu Me asfixie con pel Una vez vi Un tiktok Que no lo puedo mostrar Ahorita De un vato Que le está diciendo A un viejito Bésame Y el vato le dice Te beso verga Vete mucho a la verga Y supuestamente Era Lady Dimitrescu ¿No? El viejito Y el vato soy yo Y me caga de risa Me veo mucha risa Bésame Te beso verga Mira Aquí estoy Tiene toda la pinta De que por aquí es Vete mucho a la verga Nada Puta Pues tiene toda la pinta De que me voy A la verga Ok Vamos a ver Vamos a Usar el cerebro Hay que usar la cabeza Este A ver Estamos por aquí Venimos por acá A la derecha Ya fuimos A ver Vamos a estar Un vistazo Más grande Una observada A todo lo que está aquí No hay nada Ok Vámonos para la izquierda Que es el único cuarto ¿Sabes que la grasa Va a atacar este directo? Güey Yo me vivo con grasito Pues no somos súper amigos ¿No? Pero si nos conocemos Y hemos hablado Un par de veces Y este Y te beso Verga Ah si el graso Me ataca el directo Yo voy a llorar Porque ese vato Es mi pana Panas Ok No hay nada No hay ni fruta Madre Nada más este lugarcito Que se ve súper curioso Esta maquinita Que la quiero ver funcionar Ey Acá hay un cadáver O sea una calaca Me imagino que este es como que Un mapito del castillo No hay nada Pues vámonos Te beso verga Vete mucho a la verga Eso está cerrado ¿No? Güey Pues no hay nada ¿A dónde verga voy? O sea no creo que pueda salir En máscara Ay fuck ¿Te cuesta en los raros? No mames Ya mucha verguiza Güey ¿Por qué siempre me parten la madre? Man mud. Madre, te trajo frío fresco. Tú eres tan amable a mí, hija. Ahora, vamos a verlo. Bueno, bueno, Ethan Winters. Te evitaste a los idiomas de mi hermano idiota, ¿no? Vamos a ver cuánto especial eres. Sí, madre. Sí, madre. No mames, wey. Uy. Uy. Uy, señores. Uy. Uy. Luego, bueno, habrá suficiente para todo el mundo. ¡Qué buen ángulo, señores! ¡Qué buen ángulo! Tremendo ángulo, señores. Espera, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Modo foto. El modo foto no va a ser suficiente. Voy a tener que activar el modo sexo. El modo sexo. Hola. Uy, no te vayas a abrir la mano No, no, esta gata está pero estúpida A la verga, güey No, güey, pobrecito, no mames Échale, échale el limón Échale el limón, cabrón No, no, no creo que el limoncito sea suficiente, güey Ponlo unas benditas Ponlo el fuego, vato, ahí Para que cierre Para que chille Copa... Crimera Ok ¿No hay nada más aquí? Pues yo creo que no Yo creo que no O sea, me dieron el... El taquito de ojos Sí que me llevé, ¿no? ¡Bésame! Te beso, verga Bueno, eso no se puede agarrar Pues yo creo que ya no hay nada más aquí Ay, esto huele a dimitresco No mames, cada vez que hago así Uy, güey, no mames No se va a poder jalar No, pues le queda la diestra, güey La main... La main weapon Así que voy a poder... Pero partirse a pajas todavía, güey Mira, está cerrado por dentro Aprovecha que aquí tienes algo Que bully dimitrescu A huevo Aquí, 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 aquí ¿Qué? Lo que tengo que buscar Es... ¿Dónde tiene la ropa sucia? La ropa sucia Dimitrescu Ropa sucia, señores Anillo del ojo, maldito ¡Oh! Pasa, 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 mamón Pasa Fluido químico A ver, esto ya podía crear objetos Puedo crear incluso dos de estos O mil, güey, no sé Y de estos igual Tengo muchas balas, güey Estoy seguro que le van a poner un jefe Que va a ser una esponja de bala Me va a quedar nada más con tres balas Como siempre Bueno Vale ¿Dónde han tomado rosas? ¿Dónde han tomado rosas? A ver, interactuar Vale, tengo que ponerle cabeza a estas madres Aquí estaba hace literalmente Un segundo Enmascara la cegadora luz de los ángeles Y avanzarás ¿Qué? Y alcanzarás la salvación Bésame Te beso, verga A ver, el mapa sabría con M Mira, mira, mira El inventario no le ha acomodado, eh Está como quiere el cabrón Está como quiere ¿Cómo lo muevo, güey? Shift Mover Oh, my God Oh, my God I'm so horny Oh, my God I'm so horny Vámonos, hero Oh, my God I'm so horny Bésame Te beso, a ver Voy a poner el crossover con Fernanflor Nada más que me responda el El what's El what's happening El what's the fuck La dash abierta Vale, esto es donde estábamos, ¿no? Entonces vamos a seguir explorando por acá Nosotros nos encontramos algo interesante Me tengo que hacer una pinche pizza Bésame Te beso, verga ¿Qué, algo? Y me tomaban caldito Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Ah, huevo Kinga su madre Todo esto Si eso no tiene nada interesante ¿Por qué chingados me dejan explorarlo, güey? A ver, tal vez por acá No, pues pura madre Bésame Vale Pues no hay nada Ah, me apuñalo con esto Órale A ver, espérame ¿Qué es esto? ¿Qué dice esto aquí? Puta madre Puro pinches acertijos Ya estoy harto Ya estoy harto De tanto pinche acertijo Mamón Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito A ver Este sí va acá No puedo usarse tal cual ¿Cómo que tal? A ver Creo que ya sé Objetos clave Y le quito esto A huevo Ahora sí Ah, te quedó de huevos La cicatriz, güey Ahora no se corte Pero What? Güey, pobrecito Ya le pasó mucho Pero le repararon la mano Uy, adiós No, no, que no tengo ganas de ¿Qué preferirías? Uy Señores No puedo volver No más A ver si me escondo Aquí en los vestidos Uy Fucking fox No puedo pasar, ¿verdad? No, no puedo, verga Puta madre Déjame salir, güey Puta madre, güey Qué sabroso What the fuck Mother said But I think you're the malicious What, pero ¿qué tengo que agarrar? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que me emputa Es lo que me emputa Esto 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 me emputa Porque estoy seguro Que si muero Voy a volver a aparecer aquí Si muero Voy a volver a aparecer aquí Y no tengo ganas De O sea, ¿sabes qué? Sí me voy a curar Pero nada más Pero nada más para ver Lo que tengo que hacer Ah, puto Ahora, puto Tengo toda mi vida Vale, adiós Estuvo bueno, ¿no? Estuvo buena la prank Queda que me diste Yo hasta me curé No quiero leer Ningún pinche material Debo la selva de chiapas Yo pensé que Lady Dimitrescu Iba a ser la antagonista Bueno, no principal, ¿no? Pero sí como que Me nos iba a acosar tantito Por bastante tiempo Pero pura verga Pena si se ve la pinche idiota Vale Bueno, ¿por qué caemos? Fuimos por acá Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Por aquí abajo Ya me está dando hambre, Chad, ¿eh? A lo mejor hacemos una pausa Para meternos algo por el hocico Tal vez por acá hay algún hueco Miren la madre Acá hay un pinche hueco En la mother fucker ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡No te vayas, puta! ¡No mamón! ¡Coño! ¡No! No, déjame ir Estoy haciendo ruido, güey Aquí estoy Pues no Pues no ¿Qué es esto? ¿Son ratas? Son fetitos Pollitos Mamón No, pobrecitos Munición de pistola O sea, la pistola Tampoco es muy buena idea Que yo tenga tantas balas Porque como quiera Ocupan espacio en el inventario El inventario es limitado No es infinito Creo que tengo que pasar el fuego de aquí a allá Confía en la luz The light is your guide Me imagino que los muevo con la cabeza Y ya, ¿no? A huevo, mira A puro machetazo, señores Dale, pichón Cuánta sangre van a tener esos pobres pollitos No creo que los esté chupando como tal O sea, no sé si Lady Dimitrescu sea Uy Es como le gustan Así es como le gustan a la Dimitrescu Estos trajecitos Ya vi Ya vi, mamón Ven aquí O sea, como tal No me está dando miedo O sea, hace momentos que digo What the fuck Pero Ayúdame, hermano Está cubierto con caca No manches, Nervi No manches, Nervi Tú eres bien raro, güey A ti te gustan cuties Y te gusta la caca No ven acá Pura mierda, ¿verdad? Tienen censurado No mames Quería ver la caquita de mono Pollito con papas Eso me gusta a mí Pollito con papas Vamos a ver Candidatas Irena Descartes Los nombres Mira aquí Que yo puedo agarrar Como que sea Para curarme Ah, pues No hay nada Alta troleada Alta troleada Señores Ahí está Uy Así que chingados Me sirve Tener tanto Tantas balas De la pistola Ahí Tanta mamada Así no puedo agarrarme A putazos A nadie Precisamente Lo que pedí Fue lo que me dieron Esos vatos Parecen guerreros Formidables Tienen armas Eh, estos no están peludos De hecho Ni siquiera creo Que necesiten matarlos Uy Adiós Adiós Pana Ábrete Ya Güey Uy Soy buenardo Güey Ya me pasa El Resident Evil El Resident Evil Es que ni siquiera necesito matar Déjame mandar mensaje Ok Ya está Era todo Granada Detuvo Bueno, gracias Estoy looteando Fast and Furious Mira Fate pico Cabrón Attentamente pico Uy Wui Interactuar Güey Duermete Cabrón Mira ¿Veo? 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 No crees que Cassandra Causó todo este malo Otra vez A correr Cabrón Güey No Ya ¿Qué herramientas Te preferís? A ver Aquí te voy a agarrar Aquí te voy a hacer La blacozombies Güey Estas Estas Mierdas Me laggean el juego Me laggean el juego No mames Güey Ya no importa nada Ya no importa nada No importa No importa Este es el peor enemigo Porque cuando se te acercan Te lagge el juego Se está hackeando Güey Te juro que está hackeando Yo te juro que está hackeando Yo te lo estoy diciendo Si yo te lo digo Es que es verdad ¿Qué te parece la luz de Krista? Me parece que la nieve les hace daño Dorme Duérmete Duérmete Ay güey La blacozombies Los blacos zombis. No te perdonaré. ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! No es así. Esto no puede ser. Ya está. Se le acabó el punk. Una menos. Faltan dos. A ver. Madre mía. Hasta recuerdo me dejan, cabrón. Ahí donde sale la doña que salió en Nalgona. Y no solo en Nalgona, amiga. Tiene chichovic. Tiene nalga y tetita. Mira, tiene... Una botellita de pura sangre. Sangres virgins. ¿Es de mujeres vírgenes? O de... Sangre de ratón. Han enviado a otra masa al sótano. No solo había derramado un poco de sopa. Todos saben lo que pasa cuando te envían a Soto. No desapareces por completo. Solicitan tu sangre y tu alma. Es condenada a vagar por los pasillos. Fui a buscarla cuando la encontré. No era más que un saco de piel y huesos. Devorando el cadáver de una rata. Sospecho que será la siguiente. Vaya cosas más turbias hacían los Dimitrescu, ¿no? Vaya... Dato perturbador papulonche. ¿Puedo abrir esto? Si lo uso, ¿ya no puedo usar más? Duda. Ángel de madera. No, pues solamente tienen un uso, güey. Vete a la verga. Compresor. ¡Oh! ¡Yeah! Y ya mejoré mi pistolica. A ver. Eh... Vamos a... A mejorar mi inventario. Porque lo tengo todo como que por donde quiere. Por donde quiere ir. Y pues no está chilo. ¿Esto no lo puedo girar? Pues ni pedo. Se vienen raros los tres deditos. Son los deditos del alien. Dan putos de estilo, mamón. Puntachos destilachos. Aquí no estaban atendiendo la cenita. Ya me chingué una de las hijas. O sea, ya no creo que ahorita se case conmigo, ¿no? Ya que me chingué una de sus hijas. Yo creo que... Nuestra fantasía de... De esposar a Lady Dimitrescu. Pues ya... Vale un poco madres, ¿no? Pues aquí ya no sé. Le iba a poner vinito a la copa, pero... Pero no creo que sea la solución. A ver, yo creo. Señores y señores, señores y señoras. ¡Ay, no mames! ¡Duke! ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde hay caña para ser creada? ¿Y has encontrado a tu hija? No. Si realmente estuviera aquí... La señora del castillo... ... hubiera mantenido a la pequeña Rose... ... en sus habitaciones privadas. ¿No? ¿Dómitresc? Lo mismo. ¿Por qué no te miras? Tal vez te vas a ganar. Y hablando de mirar... ¿Quieres hacer una compra? Bienvenido. Panita, Mr. Grasso. Mira, tengo 3000 dineros. No puedo mejorar nada. Solamente puedo mejorar la cadencia. Pero no me interesa mucho la cadencia. Te voy a decir, ¿por qué, güey? Porque... Lo único que me interesa es la potencia, güey. Tengo algunas nuevas cadenas. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Moneda de Duke. 5,000. O sea, me estás diciendo que este ítem que agarré... ... Oh, mira. Me compra las cosas. ¿Pero no son objetos clave estos? No me preocupes. Hasta la próxima nos encontramos. No puedo usarse aquí. ¿Puedo elegir algo para ti? Ya con eso voy a mejorar la pistola, güey. Mejoraré la potencia. Listo, güey. Ya con esto... Con este debe ir que vuela. ¿Qué chico fue su comida? Se la llevaron los municipales. O sea, primero la balearon, pero sí seguro que está viva, güey. O sea, neta, te juro que está viva, güey. Esa morra en el primer juego se volvió a zombie. Velociraptor. Tigre Toño, güey. Todo así, esa vieja. Y estoy seguro de que está viva. Seguro. O sea, tengo una botella de vodka. O sea, ya me perdí, güey. O sea, te juro que ya me perdí, güey. Te juro que estoy perd... Estamos perdidas. Más perdido. No puedo estar, hijo de puta. Vale, ¿qué componente tiene la pecerra? Escribe signo de admiración setup y te va a mandar a un video donde explico qué es lo que tengo, güey. A lujo de detalle, güey. Con fotos de mi pico también. Con focos de mi pico. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdidísimo. A ver. A ver, a ver. En el comedor está cerrado. O sea, usualmente cuando me dan algo, sé para qué usarlo. O sea, me da como que una idea de para qué madre usarlo. Pero ahora sí que no tengo ni perra idea. A ver si le echo un poquito de vinito. No, mentira. Oh, fuck. Miren, vamos a hacer algo. A lo mejor... El Venus Maximus... Tiene algo. Pues ni madres. Tiene pura verga, güey. Te beso, verga. Pues nada. No puedo usar el vino en la taza que tenía sangre. Eso es que... Eso era lo que quería hacer, güey. Aquí agarré esto. Eso era lo que quería hacer, güey. Pero... Girar, acercar, alejar... Posición... No puedo darle aquí a objetos clave... Usar o algo así. Mira, échale. Pues nada. ¿Quieren saber más chingos de botellas? Nada. Había una madre para poner botellas. A ver. Aquí, ¿no? Aquí te refieres. Aquí hay pura madre, güey. Aquí hay pura madre. Aquí hay pura madre. Creo que se refiere al cuarto de vinos. En el cuarto de vinos. O sea... Agarré... El vino lo agarré por la cocina. A ver si me perdí, güey. Estoy... Perdidísima. Estamos perdidas. 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 A ver. Sala de vinos. Sala de vinos. Vinos. Aquí no. Es que el mapa de este juego no lo entiendo muy bien. No lo domino. Ok. Vamos a intentar subir... Al segundo piso. Ir a la sala de vinos. A intentar poner... Sala de vinos. Sala de vinos. Abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Órale. Yeah. Perdonen. Llave del patio. Wow. Soy una pistola. Eso no me acordaba de esta madre, güey. Vuelve como... La calaca de abajo estaba roja. Lo asocié con eso. ¿Dónde madre está el patio, güey? Por aquí no se podía pasar, ¿verdad? O sí. Pues nada. Por otro lado, tampoco creo ninguna puerta. Abuelita. Soy tu nieto. Y ya llegué. No, por aquí pasé. No. En la cocina hay una puertuquina. Hay varias puertas, de hecho. Pero esta es la llave del patio. Entonces debería haber un patio. Por acá. A ver. Esto no creo que sea. Esto yo creo que ya esta parte de aquí es el final del juego. Yo diría. Yo diría. Aposentos. Cocina. Cómo muevo esta madre. Vale. Mira. Puerta del carruaje. Poder. No, es que... Mucho mapa de mierda, güey. Está muy grande, güey. Y está... Bien complicado. Cuidado. What the fuck? Por aquí vine. ¿Por acá? No, pues... Pura verga. A ver por aquí. Esto no pasa nada. Ahí no pasa nada. Nada. Pues nada. O sea, de ley. Nada, pura verga. Oye, no me asustes así, cabrón. No me asustes así, Mr. Grasso. Aposento. Bueno, vamos a la cocina, güey. Ve a la cocina. Eso voy a hacer. Vamos a ir por acá. Por aquí vine, ¿no? Sí, entonces creo que no. Ah, mira. Aquí es donde, aquí es donde duerme. Vírgenes de la cosecha. ¿Están pisando personas? Aquí es donde duerme mi mamá Zónica, mamá C, mamacusa, señores. Bueno, vamos. Mamá C, mamá Z, mamacusa. Vamos a la cocina. ¿La cocina está abajo o está arriba? Está abajo. ¿Está abajo? ¿Está abajo? No tiene sentido que yo le dispare. Porque de todas maneras, las balas no le hacen daño. Las abiertas. Me la peló. Me la peló, señores. Jardín. Mamá C, mamá Z, mamacusa. Sí, pero cuando den las... las tres le dije... ¿Tienes mucha hambre? Sí. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Sí. Fíjate que hay en las tres, ¿va? Pido la comida Va Oye, no puedo usarse aquí No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Mamá sé, mamá sa Pues aquí nada Estamos perdidas A ver Esa es de al fondo a la derecha Ahí se ve Zaz, culebra A ver, pinche juego Nunca he usado el cuchillo Más que para romper cosas Uy Papaya, Celaya No, espérame 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 Espérame, por favor Espérame ¿Qué has hecho a mi hija? Uy O sea, llegué a muy modo diablo para acá, güey Mapa del castillo principal Ah Y mira, se bañaron en sangre Cita Se nos emputó la Dimitrescu Así es Dimitrescu Rage ¿Qué es esto? Girar esta Bueno, pues yo no sé Usualmente me hago una idea de lo que tengo que hacer Pero en estos momentos Es gamer Aquí, sí Antes Carti En las casas ¿Ya viste que ahora No sé Con una viejita No puede ir A caminar Sí, al baño Las ponían en Ahorita las ponemos en vacinillas ¿No? Vacinillas, vacinicas Bueno, antes eran así Ahora puede ser usada de silla gamer Así ya no tienes que ir a cagar Obvio no sé qué hacer aquí A ver, a lo mejor Y el texto que está allá Me dice que tengo que hacer Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre Me va a entender Que las mujeres Nada que ver Este tiene que ver Hacia acá Esta No le importa Lo que está haciendo Este güey Así que esta va para acá Y este Gira para acá Ah, pues soy una riata Señores ¿Ustedes creen que no soy poderoso? Pero yo estoy hecho De pura furia Y sexo Y Mato perros En la calle Todavía no voy a ir por ahí Porque hay muchas veces Por aquí que no he checado Voy a enseñar Mi física cuántica Por favor A no lloras ¿Puedo romper esto? Ah, bobo que sí puedo O sea, lo rompí Porque seguro Me van a Me van a gankear Aquí está Dimitrescu Voy a ir por ahí Porque No he registrado todo Bueno, por ejemplo Aquí me estaba yendo Sin 200 pesitos Por aquí entré Entonces creo que ya no hay nada más O sea, si era por allá Y si es por acá Les informo que si es por acá Les estoy informando Que si es por acá Les estoy informando No, porque no voy a llorar Yo bueno, ahora pido pizza Y por ahí de las 4 4 y media Lo mucho Y si nos pasamos de verga Es 5 Porque el dueño de la De la cuenta En la que estoy jugando Voy a ver como a las 4 Ay Lo rompí Pero le di un escopetazo Sin querer No quería pegarle un escopetazo Quería pegarle un machetazo Es que con el 3 Saco el machete En En el valor Y dije Puta Aquí soy Duérmete wey Creo que contigo Voy a estrenar Mi potencia extra En la pistola Y esos cadáveres Empiezan a mover Esto va a estar muy épico Épico Pues nada No hay nada aquí Vámonos A huevo Ahora si me cuesta Mucho menos Pero muchísimo menos Pegar los Putazos Deletear Esto Sino de puta Verga Muérete Perri La verdad es que yo vengo Del free fire Cabrón Cranio de cristal Chatarra Eso es para cerrar aquí Sí Bueno pues ya lo maté Wey ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? Ninguno Esto va a estrenar el machete ¡Sas culebra! Si asaltan a mis panas En Ciudad de México Mira nomás Puta madre ¿Por qué asaltan con estas cosas? Es súper efectivo No es por qué Madre No lo usé antes Ya se ven bien epicardos Ya se ve con pistola Acabó el punk Puta madre Wey Oh la verga Ay que estoy cubierto Aquí no pasa nada Porque estamos cubiertos De hecho Ni tengo que matarlo Ve Nada más ando Practicando el aiming Ni tengo que matarlo Porque Da igual si lo mato o no Mira ahí hay otro Puta madre Ya que pasaste por aquí Gracias wey Amasa el putazo Uy Wey le acabo de pegar un jecho No manches Si le pego en los pies ¿No se cae? ¡Cállete puto! No pues nada Pues nada Adiós Adiós ¡Dije adiós! A ver si Adiós Gasté muchas balas ahí Demasiadas Échale agua Me pongo fina A ver por aquí Por acá Uy Miren 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 Señores Quiero que lo vean Quiero que lo vean Se va a encuerar Un poquito cacarusa Su cara para mis gustos Pero está de ruticate Vean el ángulo Vean esa puta madre What the fuck Mother Miranda I regret to inform you That Ethan Winters has Escaped the fool Heisenberg Because he is in my castle And has already proven too much for my daughters to handle When I find him No, Mother Miranda Yes, of course I understand the importance of the ceremony I won't let you down I won't let you down Oh, la verga Está mamertísimo Oh, me vengo Esperame, yo iba a regresar por ahí Porque no termine de explorarlo todo Puta, ya no puedo ir por ahí Verga Por eso que reconocí este lugar Y dije Ah, esa es la parte del trail Y dije A ver Me das tantito Me invitas Dios de la madre Madre Miranda Para decidir el destino Del padre de la niña Solo pensar que somos Familia Hace que me estremezca ¿Cómo es posible Que se considere hermana De esos engreídos Especialmente de Heisenberg Ese cretino No aprendería modales Aunque se los enseñara A base de bofetadas Lo hubiera cortado En pedazos De no ser Por madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué trata? ¿Por qué me trata como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna No es cierto Es que no soy su favorita Es que no soy especial Necesito beber algo Oh Oh Soy Jesse Señor White Rose ¿Dónde estás? Señor White Fuck Está cerrado Ah Bueno Llave Dimitrescu Oh my God Ok Ya puedo abrir estas puertas No Y hay Dimitrescu Wow Wow All this for a child Who isn't even here What the hell do You ungrateful Selfish Wretch You come into my house You lay your filthy man heads On my Daughters And now you even try to steal My Property How dare Rest Rest while you can Because I will Hunt you And I will Break you Go ahead Do your worst Más duro mamu Más duro Más rico Más 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 A ver Señores Se viene el One One Con Lady Yo opino, la verdad, yo opino Que El queso de Lady Dimitrescu Debe estar suavecito, algo me lo dice Algo a mi me lo dice No se ustedes Pero yo opino eso Uy Güey, pobrecito El prota me está dando lastima A la verga, güey Y ahora que verga, güey Y ahora que verga, güey ¿Cómo saco la escopeta, güey? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Tengo que esperar que venga hasta por aquí Más o menos Y le voy a hacer las 6, 19 veces ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Mano cortada! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, es la misma La misma, señores ¡Échale sangrecita en la boca! ¡Vaya, se excita y te dé! ¡Le doy la mano, pero! ¡Pero en sagrado matrimonio! ¿Qué le parece, señorita? ¡Uy, chinga tu madre! ¡Ya escapé, señora! ¿Cómo la ve? Ahora Usted tendrá por allá Una llave Mejor dicho Unas grapitas Para que me engrape la mano Estaría bueno Máscara de la tristeza Máscara de la tristeza ¡Ja, ja, ja! ¡La corrija te va a dar de nowhere! ¡Heroe, qué rico, cabrón! ¡A huevo! ¡Échale babita! ¡Échale limón! ¡Heroe, que está hecho ese líquido! ¡Mamón! ¡Puta! ¡Si me regenera la mano! ¡Es que! Lo hacen con Mecos de Cristo Dejaos reposar Una semana Del santo grial, wey ¡Vete a la verga! ¡No, no! ¡Vete a la verga! Escapa del castillo El resistol No, no sé de qué verga está hecha Mira, me dieron una máscara Que supongo yo Tengo que poner aquí Encuentra las máscaras Pues llevo una ¿Qué objetos Tengo? Bueno, todos los cuartos Con la cerradura Dimitrescu Ahora los puedo abrir Bien, vamos a ver ¡Ve a la verga! algo nuevo.